Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Malu y hoy quería mostrarles cómo hice paso a paso el tarro de Franouille que publiqué en Instagram. Estoy usando un papel de Winsor & Newton de 300 gramos y 100% algodón y para dibujar un lápiz Goldfaber 2H. Para los que no conocen los Franouille les cuento que son unas frambuesas naturales bañadas en dos chocolates, estas en particular en chocolate blanco y chocolate amargo. Son de una marca muy reconocida de chocolates de la Patagüeña Argentina que es Rapa Nui y ya se consiguen en varios países. Son por supuesto una perdición total y si tienen la posibilidad les recomiendo que los prueben. Gracias por ver el video. Volviendo al dibujo, primero hago el boceto en lápiz y una vez que estoy conforme con cómo quedó paso a delinearlo con un rotulador. En este caso estoy usando un Unipim Fine Line gris claro de 0.1 milímetros. En este caso estoy usando un papel de Winsor & Newton de 300 gramos. En este caso estoy usando un papel de Winsor & Newton de 300 gramos. Para el texto marrón voy a usar un Grip Fine Pen de Faber-Castell de 0.4 milímetros. En este caso estoy usando un Grip Fine Pen de Faber-Castell de 0.5 milímetros. En este caso estoy usando un Grip Fine Pen de Faber-Castell de 0.5 milímetros. Una vez que termino con el delineado y siempre esperando a que la tinta seque muy bien, paso a borrar el lápiz. Y estoy usando un borrador eléctrico de Derwin. Ahora empiezo a darle el color. Estoy usando unas acuarelas Cotman de Winsor & Newton. ¡Gracias por ver el video! Acá tengo un problema con la etiqueta. Debería primero haber pintado de rosa y después escribir todo con el rotulador marrón. Hubiera sido mucho más simple. Fue una etiqueta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Fue una etiqueta. Fue un poco de rosa y después escribir todo con el rotulador marrón. Fue una etiqueta. 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 ¡Gracias! En el caso de estos bombones, en el envase, la imagen está muy iluminada y se marca mucho el brillo en el chocolate. Para lograr ese efecto voy a darle varias capas de marrón. Esta primer capa es la parte de las luces, la más clara. Mientras espero que se seque la primer capa, sigo dando color a las demás cosas. Siempre es muy importante que entre capa y capa esperemos a que se seque muy bien. Música 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 Ya voy por la segunda capa de marrón. Esta sería la parte donde la luz está más suave. Y dejo, sin repintar, las partes donde la luz es más fuerte. Música 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 El centro de los que están cortados a la mitad, También tiene sombras, así que las voy a ir marcando con otra capa de rosa. Música 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 Empiezo la tercer capa de marrón, donde menos se refleja la luz. Música Con un toquecito de rosa con marrón, hago las sombras más oscuras del interior de las frambuesas. Música 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 Una vez que termino de pintar con acuarela, me gusta agregar detalles con lápices acuarelables. Estoy usando unos Albrecht Durer y unos Airgrip Acuarel de Faber-Castell. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en la próxima. Música Doy por terminado el dibujo. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme en otro video. Les dejo debajo todos los links a mis redes sociales y tiendas y también los links a los materiales que utilicé. Si el video les gustó los invito a darle un like y a suscribirse al canal. Y los espero como siempre en el próximo video. Gracias.